¿Qué pasa? Dime, te he notado, pensa Tienes que enterarte Me he ganado tu confianza, bebé, puedes desahogarte Siempre voy a escucharte como tú me has escuchado Haciendo realidad el mundo que contigo había soñado Ya no sigas, por favor, esas palabras me hacen daño ¿Por qué, bebé? No entiendo, estás actuando muy extraño La amistad se hizo romance, tuve miedo que pasara Pero ambos decidimos que lo nuestro funcionara Este tiempo que contigo compartí ha sido agradable Igual que disfrutaba, hermosa, eres indispensable No dejo de pensarte, trato de hacer que sonrías Logrando enamorarte un poco más todos los días No sé, igual lo sentía, pero la magia acabó Desde el momento que ese chico a mi vida llegó ¿Me engañaste? ¿Cómo crees? Sabes que no soy así Aclaré mis sentimientos dirigidos hacia ti